Me gusta, los besos prohibidos, lo que he escondido Me gusta, que me hablen bajito así de piradito Me gusta, donde haya peligro, donde haya delirio Me gusta, es malo pero es que me gusta Y sí, yo sé que las noches no son solas para mí Que tú tienes a alguien pero me quieres a mí Y yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti Y si me preguntan digo que nunca te he No somos amigos pero tenemos tribunellos Nos vemos escondidas y eso que no hay nada serio Pa' qué tener un compromiso Si dice que te ama pero en su cama a mí fue la que quiso Lo bueno busca, lo malo y lo malo busca, lo bueno Podemos pecar pero sin arrepentimiento La gente no escribida y como quiera yo lo tengo Repetimos siempre que puedo Porque me gusta, los besos prohibidos, lo que he escondido Me gusta, que me hablen bajito así de piradito Me gusta, donde haya peligro, donde haya delirio Me gusta, que malo pero es que me gusta Y sí, yo sé que las noches no son solas para mí Que tú tienes a alguien pero me quieres a mí Y yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti Y si me preguntan digo que nunca te vi Que nunca te vi En mi mano cae como pieza de dominó Y sin bajarme mucho este juego lo dominó Porque te tengo bien loco A ti te tengo loco Te hackeo el formato cuando le das al link Te robo la victoria cuando me bajo el pink Así te pongo loco A ti te tengo loco Y sí, yo sé que las noches no son solas para mí Que tú tienes a alguien pero me quieres a mí Y yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti Y si me preguntan digo que nunca te vi Que nunca te vi Que nunca te vi Que nunca te vi Que nunca te vi